Vivía en la calle del arte Por eso mentía también Vestía elegante Solía morder Después del perdón Por los bailes No digo que fuera un infierno El infierno vino después Llevándose todo De casa se fue Tan solo olvidó su recuerdo En lugar de pintalabios Usaba Quebrador de sueños En lugar de uno te bailarás Tú eras La niña de los caros andares Quería conocer al cantante Nada más Guárdate la niña para una mañana Eterna yo Miraré por los dos Quedará la duda Alguien que te entienda Yo me veré Por los dos Por los dos Este acorde menor Relativo del tiempo Es mi fuga Es mi fuga Lo intento Y tengo miedo De volver a amar Como te he amado a ti Quería ver Pasar la vida Junto a ti Abrazame Abrazame antes de marchar El arte Quería conocer al cantante Y así fue Quebrador de sueños Quebrador de sueños Gracias Aplausos